Claro que sí. ¿Crees que no podemos llevar a un tío con el coche? ¿Es que no has visto la que está cayendo? No me fío de nadie. Se mueve. Voy a seguirles por si alguien decide darles una sorpresa. De momento todo bien. Eso encima, agáfanos. Venga ya. ¿Por qué arriesgarse? Porque las supersticiones son ridículas. Ya veremos. Todo está tranquilo. Queda demasiado. Caray, ojalá alguien me hubiera oído decir eso. ¡Tenemos compañía! Matones de Hammerhead. El sitio equivocado en el momento más inocuado. Tengo que padecer al testigo. Manipular testigos no es un delito. Y seguro que no queréis cometer ninguno, ¿eh, chicos? ¡Eres a Spiderman! ¡Y si no, no podemos llevarnos al testigo! ¡Tenemos que la pierda espátula cuando acabe contigo! ¡No haces lo pellejo, eh! ¡No haces lo pellejo! No haces lo pellejo. ¡Eres hombre muerto! ¡Várate a cubrir la libertad! ¡No haces lo pellejo! Podría haber ido mal. Tendré que estar atento a los matones de Hammerhead que hay por la ciudad. Por poco. Apisad al otro piso pronto. Triplicad la protección hasta el juicio. Spiderman, y la caza. Bien. Yo tengo una pista. ¿Cómo estás? Cansada. He hablado con las familias de mis hombres. Pues... ha sido... duro. Bueno, pero duro. Yo me encargo, Yuri. Tranquila. Vale, ahora nos vamos a la Warburg. Toca hacerte niñera.